Y el TENAMI pronostica que el próximo trimestre se cumplirá con las precipitaciones fluviales en todo el territorio nacional. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología proyecta que en los próximos tres meses, la temporada de lluvias, se cumplirá con las precipitaciones fluviales. La probabilidad de lluvias para el sector principalmente del oriente, el trópico de Cochabamba, también habrá en el sector de la cordillera y bueno, estas precipitaciones irán incrementándose en sus montos paulatinamente. En la ciudad de La Paz se estima que las precipitaciones fluviales en diciembre acumulen 83 litros por metro cuadrado, en enero 141 y en marzo 83.8. Bueno, estamos esperando que tengamos este tipo de precipitación en el sector del altiplano, también se incrementan las precipitaciones según las normales y estamos viendo que habría la probabilidad de que tengamos lluvias, por lo menos dentro de sus normales. En el sector de la cordillera, el lugar donde se encuentran las represas, no se tiene estimaciones de cuánta cantidad de agua se acumula por metro cuadrado. Sin embargo, la pronosticadora señala que existen condiciones en estos sectores para que llueva. Tenemos bastante aporte de humedad, lo que ocasionará lluvias también para estos sectores. ¿Se sabe cuánta cantidad llueve en estos lugares, especialmente en la cordillera? Bueno, tenemos estaciones en algunos lugares, en los valles cercanos a la cordillera, pero no en toda la cordillera, no tenemos estaciones en toda la cordillera, por tanto no sabemos la cantidad de precipitación, o sea, la normal de precipitación que deberían tener en estos lugares. ¡Gracias! ¡Dope!